Realmente como queríamos, de la mejor manera, ganando, estando en un asunto reducido, estando tranquilo en los promedios, clasificado a Copa Argentina, así que bueno, la verdad que cerramos un año excelente. ¿Y vos cómo lo cerrás el año? ¿Cómo lo ves este año en central? Como te dije, creo que fue un año excelente, cumplimos el objetivo de volver a la B nacional, ascendiendo de gran manera. Y bueno, a lo mejor este, el inicio del torneo este no fue a lo mejor como nosotros pretendíamos, pero bueno, sabíamos que en algún momento el resultado iba a aparecer, porque el funcionamiento estaba, la situación no se creaba, y gracias a Dios, bueno, en estos últimos tres partidos pudimos conseguir lo que necesitamos para terminar el año de la mejor manera. Habéis sido intermitentes y convenzos donde hicieron una buena Copa Argentina, pero en la B nacional no se le daban los resultados, que al último el cielo terminaron dando. Sí, sí, lamentablemente nos quedamos con un poquito de sabor amargo por el tema de la Copa, que hemos eliminado ahí por el último y después por los penales. Pero bueno, asimiló el gol, el grupo, y gracias a Dios pudimos encontrar los triunfos para despejar todo tipo de lo mejor de Fandama, de que se agradan de lo mejor un supuesto alejamiento de nuestro entrenador. Bueno, los resultados han permitido que esa idea siga estando más latente que nunca en cuanto al funcionamiento, en cuanto al resultado y obviamente en cuanto a la tabla también. ¿Se ha ido en el centro? Sí, sí, por lo menos hasta junio. ¿Te cuesta el centro del premio? 30 minutos menos de partido y esa pelota que te quedó que corría terminó en golpulo. Bueno, sí, 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 la verdad que me agarró, ya estaba terminando y la verdad que muy cansado y bueno, lo mejor era tener la cueva. ¿Y con lo de River? No, contento, contento obviamente porque lo dije anteriormente, conozco, da la casualidad que justo conozco a más jugadores del lado de River y conozco al técnico, así que me pone muy contento por ello y me hayan ganado en esta final. Gracias, Alexi. No, adelante. Gracias a ustedes, saludos. Alexi, te hago una última pregunta sobre el partido de hoy. ¿Qué crees que hizo Central para llevarse a los tres puntos de hoy? No, no arrancamos bien. La realidad tuvimos los primeros 15 o 20 minutos mal, inconexos, salimos a presionar tarde. La verdad que no fue lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, después con el correr creo que el empate nos vino muy bien. El empate nos dio aire, cambiamos un poquito las formas, achicamos un poco más las líneas, empezamos a salir el contragolpe y creo que ahí pudimos encontrar los espacios para poder nos llevar el triunfo. ¿Y en lo personal cómo te sentiste en el año? ¿Crees que fue un año en lo personal tuyo? No, la verdad que excelente, excelente. Conseguimos el objetivo de ascender del Federal Nacional B, hicimos una gran Copa Argentina, cerramos este año de la mejor manera con este triunfo dentro del grupo de los nueve que pueden hoy estar disputando un ascenso a primera. Ha clasificado la Copa Argentina nuevamente, viene en los promedios, así que la verdad que fue un año sumamente importante para nosotros. Gracias.